¿Quieres saber la causa del fallecimiento de Arnulfo López? Pues quédate hasta el final, porque este vídeo te interesa. ¿Quién era Arnulfo López Sánchez, cantante de los Trayleros del Norte? Arnulfo López Sánchez, reconocido cantante y director de los Trayleros del Norte, falleció a los 75 años, siendo una gran pérdida para la música regional mexicana. Originario de Monterrey, Nuevo León, fundó la agrupación en 1983 junto a Amigos del negocio de Trayleres de Carga, de donde proviene el nombre del grupo. ¿Cómo murió Arnulfo López Sánchez, integrante de los Trayleros del Norte? Arnulfo López Sánchez, vocalista y director de los Trayleros del Norte, falleció a los 75 años después de ser hospitalizado debido a problemas cardíacos. La noticia fue confirmada en redes sociales el 29 de septiembre. Durante su hospitalización, sus problemas cardíacos empeoraron, generando consternación entre sus seguidores. La agrupación expresó su lamento por la pérdida y envió condolencias a la familia y colegas músicos. ¿Quiénes son los Trayleros del Norte? Los Trayleros del Norte es una banda de música norteña originaria de Guadalupe, Nuevo León. Su música incluye éxitos, como no le hace que aunque, y quisiera ser una lágrima. Arnulfo López Sánchez se unió al grupo tras ser invitado por Lupe Villanueva, luego de destacar en un concurso aficionado. A lo largo de su carrera, lanzaron más de 15 discos y mantuvieron una amplia base de seguidores, con un millón de oyentes mensuales en Spotify. Si quieres ser partícipe de su dolor, puedes dejar un like y un comentario, para así demostrar tu apoyo a los familiares del fallecido en estos momentos tan difíciles para ellos. Descansa en paz, Arnulfo.